¡Muchas gracias! 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 Ay, Virgencita Virgen de Guadalupe Así viene la pieza de la Guadalupe Regale al Señor Para mi sandiroya De tu alma que tienes En tu cabecita Virgen de Guadalupe Virgen milagrosa Regale al Señor Él te va a curar De tu alma que tienes En tu cabecita En tu cabecita De tu cabecita Y te va a curar